¡Saludos Melvin! ¿Cómo estás? Bienvenidos a este conversatorio a través de nuestra plataforma Colindo. Sí, buenas noches, buenas tardes. Víctor, saludos a toda la gente de aquí, de Colindo, y a toda la gente que nos está siguiendo aquí en este espacio. Melvin, vamos a iniciar de inmediato. ¿Por qué el mote del Señor de los Anillos? ¿Por qué? ¿Por qué? El mote o el apodo del Señor de los Anillos. Ah, ok, ok. Mira, eso fue en el año 2008. El periodista Nethalí Ruiz, a propósito de que nosotros estábamos en torneo con San Lázaro, él visitó mi casa, vino aquí, vio algunos trofeos, algunas cosas, y nos hizo una entrevista a mí y a la familia, y él, pues a partir de ahí, creo que fue por eso que sacó ese... creo que en ese momento estaba también la película... bueno, habían pasado unos años ya de la película de The Lord of the Rings, el Señor de los Anillos, así que creo que fue algo así. Es decir, por los diferentes campeonatos que usted ha obtenido, él le sacó ese apodo para ese reportaje. Bueno, yo soy de una familia de baloncesto, mi tío, Modesto Guillén, es entrenador de baloncesto. Yo nací detrás del club Mauricio Baez, entonces desde muy pequeño, desde muy pequeño se me inculcó lo que era el baloncesto, inclusive mi tío me hizo una cancha allá en la casa y yo jugaba ahí, y entonces empecé a practicar Benjamín, jugué Benjamín, jugué Minivásque, jugué Intermedio, jugué Infantil y Juvenil. Esas fueron las categorías que yo participé. ¿Por qué lo siguió? No, porque en el año 1991, yo me gradué de bachiller en el 90 y en el 91, en marzo del 91, nació mi hijo. O sea, que ya yo sabía que mi esposa estaba embarazada y entonces había que empezar a trabajar. Había que trabajar. ¿Subimos Michael? Sí, Michael, Michael López. Entonces había que trabajar y tuvimos que dejar un poco lo que era el baloncesto por un momento para dedicarnos a sostener ya a una criatura que venía en camino. ¿Qué posición usted jugaba, coach? Yo fui, jugaba uno, en principio, tú sabes que en Benjamín, Minivásque, no se definen bien las posiciones. Pues yo en un momento jugué de todo ahí. Lo único que no defendí nunca un centro, pero sí, por ejemplo, cuando ponía en zona, yo me ponía en el centro y dirigía a los muchachos desde ahí. Siempre tuve como esa habilidad para liderar. Pero ya del intermedio infantil, en el juvenil, fui armador. ¿Cómo nace esa vocación para ser dirigente? ¿Cómo nace la vocación para ser dirigente? En el... Cuando yo jugué en Minivásque, ¿verdad? Pasé al intermedio. Mi entrenador era Julio César Javier, Ayata. Y Ayata siempre participábamos en un torneo en el... En el Joseph Casa Club, en Villamella. Y entonces los fines de semana teníamos que ir para allá con un equipo, un mini Benjamín y un mini básquet del Club Mauricio Valle. Entonces Ayata muchas veces no quería ir y me enviaba a mí para que representara al club con los jugadores. Y por ahí yo fui empezando. Pero básicamente como entrenador yo inicio, a raíz de que Saturnino Martínez, que era el entrenador del equipo infantil del Club Mauricio Valle, se va con un equipo juvenil a Venezuela. Y entonces el reto de los muchachos infantiles, él lo deja ahí y me dice, Melvin, ayúdame con eso para que no se dispersen los muchachos. Pues yo me entusiasmé y empecé a darle práctica a los muchachos. El objetivo era que ellos vinieran y los pusieran a jugar, pero yo empecé a darle práctica. Me asocié con mi tío Modesto, le pedí que me ayudara un poco. Empecé a buscar algunos libros, algunos ejercicios y de las cosas que yo había aprendido. Y por ahí inicié, así inicié como entrenador. Cuando ya Saturnino Martínez Moñoño regresó de Venezuela, me vio que yo estaba muy entusiasmado dando las prácticas y me dejó. Entonces dijo que yo llevara al equipo al torneo. Dijo que yo llevara al equipo al torneo y entonces así lo hicimos. Y de ahí en adelante, eso fue en el año 1994. De ahí para acá, pues, hemos estado al frente de algunos equipos. Entonces, ¿cómo recuerda ese momento que lo dirigió por primera vez? La primera vez que dirigí profesional, pero claro. A nivel profesional, resulta que José Boyón Domínguez, el entrenador de Mauricio Valle del Superior en el año 97, y me dice, él además es el entrenador de la selección, él es el asistente de Miguel Cruzeta en la selección nacional de mayores. Y ellos tuvieron que salir a, creo que fue a Uruguay, que fueron en el 97. Y en el equipo de Mauricio Valle, se van tres jugadores. Se fue José Molina, Yayo Almonte y la Boa Paulino. Se fueron ellos tres con Boyón. Y entonces, cuando se presenta esa situación, decimos, bueno, ¿quién va a dirigir? Y hablamos con la gerencia del club, ¿quién va a dirigir? Yo me encargo de dar la práctica, no hay ningún problema. Yo doy la práctica. Entonces, ya cuando se acerca el día del juego, después que Boyón se fue, pregunto, ¿quién va a dirigir? Y me dice, no, no, tú eres el que va a dirigir hoy. Y eso me puso a mí como un poco ansioso, nervioso, no sé. Y nada, llegué al Palacio de los Deportes. El juego era contra San Lázaro, recuerdo como ahora. El juego contra San Lázaro. Y nada, tuvimos que ponernos ahí. Y esa ocasión, el equipo, teníamos creo que tres ganados, cuatro perdidos. No, habíamos jugado siete partidos, diez partidos, porque eran quince. Yo sé que ganamos los cinco juegos para clasificar. Teníamos tres ganados y siete perdidos. Teníamos tres ganados y siete perdidos. Clasificamos, ocho y siete. Me parece que el último partido fue contra los Mina para la clasificación. Yo creo que ya se había definido la clasificación en el juego anterior. Y ese fue mi primer año ahí. El año noventa y siete, se jugaron quince partidos. Es decir que desde que usted tomó la Riena, no perdió el equipo en esa regular. En esos cinco partidos no perdimos. En esos cinco partidos no perdimos. Cuando eso era un solo refuerzo, recuerdo que teníamos un jugador que llegó de... Que estaba en el equipo que vino de Puerto Rico, Siri Ricardo. Un jugador grande de seis y diez. Entonces, Carlos Paniagua tuvo ahí una gran oportunidad. Y es más, Pablo Toribio. Pablo Toribio, que era el armador. Y entonces estaban los ojitos paulinos y eso. O sea que había un grupo ahí más o menos que respondió en ese momento. ¿Cómo llega Melvin a la selección? A la selección... Bueno, yo desde siempre he estado como cerca del baloncesto ahí y en las LIDES. En el año 2002, me parece que fue mi primera experiencia con la selección nacional de mayores. Si a eso te refieres. A la selección de mayores o a la selección en el sentido general. Bueno. Es un proceso, claro. Esta inicia en categorías menores. En el año, en categorías menores, en el 98, yo decido por mi cuenta ir al torneo de Puerto Plata. Que se estaba jugando aquí el Panamericano Juvenil. Aquel grupo que fue al Mundial Sub-21 en el 98, jugaron aquí el Panamericano Juvenil en Puerto Plata. Entonces yo estaba de asistente de bollón en el equipo pre-superior y superior. Y ese fin de semana yo le doy libre a los muchachos en el Mauricio. Y junto con a Mauri Durán del Club Rafael Varia, nos vamos a ver, a seguir, a darle seguimiento al torneo ese juvenil para ver más cosas. Y nosotros mismos no autodesignamos, porque lo que nosotros íbamos a hacer era estudiar. Nosotros mismos nos autodesignamos entrenadores de avanzada de esa selección juvenil. Y entonces los coaches eran bollón domingue y santo tolentino. Y nosotros nos quedábamos a ver todos los entrenamientos de todos los equipos. Veíamos todos los entrenamientos, todo lo que estaban haciendo. Luego nos íbamos al hotel, compartíamos con bollón, con santo. Y luego veníamos para los partidos también. Eso fue, nada más pudimos hacerlo por el fin de semana. Por el fin de semana, fueron dos fines de semana. Nada más pudimos hacerlo los fines de semana porque teníamos el compromiso durante la semana. Además, nosotros nos estábamos costeando nuestros gastos. Así que fuimos de viernes y regresamos el domingo en la tardecita, anoche, me parece. O el lunes en la mañana, creo que regresamos el lunes en la mañana, para llegar aquí al mediodía, para dar práctica. Mauricio y yo. Y por ahí empecé. Entonces, en el 99, hay un equipo que tiene que ir. Ese mismo equipo, que jugó en el 98, tiene un torneo invitacional en Venezuela. Y bollón, Víctor Hansen, son los entrenadores de la selección nacional, estaban en Cuba. Y cuando ellos vienen regresando de allá, hay que irse inmediatamente para Venezuela. Ellos dicen que no se sentían en la condición de volver a viajar porque ya habían estado mucho tiempo fuera con la selección de mayores. Y ahí el presidente de ese entonces, que era Fran Erasme, y el difunto Marlon Lembert, dice, bueno, a Mauri, a Mauri Durán y Melvin López, son los que han estado cerca de este proyecto, pues vamos a enviarlo a ellos. Entonces, ahí hablaron con nosotros y fuimos a ese evento. Yo fui el dirigente titular en esa copa que jugamos en el estado de Anzuategui, la ciudad del Tigre. Y por ahí empecé ya, entonces, en mi nombre, en la federación, se iba bailoteando para diferentes equipos de categorías menores. En el 2002, hay una gira por Estados Unidos, y el asistente de bollón es Juan Matos. Pero Juan Matos no puede ir porque tiene compromiso de trabajo. Y yo estaba dirigiendo en La Vega, y bollón me dice, Melvin, necesitamos el pasaporte de Amaury y Filión. Obligatoriamente tiene que traerlo. Yo voy a Santiago, de La Vega voy a Santiago, lo traigo. Le llevo el pasaporte a bollón al otro día, en la mañana, y entonces ahí bollón me plantea a Melvin. Hay una situación, y es que Juan Matos no puede ir conmigo para Estados Unidos. Entonces, necesito un asistente. Digo, bueno, si tú quieres, y la federación me gestiona el permiso, yo voy. Y ahí entonces gestionaron el permiso con el club Parque Hostos, de La Vega. Y entonces yo acompañé a bollón en esa gira. Por ahí empezó mi periplo con la selección, tanto en la categoría menores, como en la categoría superior. Ya después fui asistente de Chicho Sibilio, en La Juvenil. En el 2005 le serví de Cloud Avanzada Key Smart. En el 2009, entonces, cuando vino Julio Toro, que fui su asistente. En el 2010, asistente de Muselman. Ya en el periodo de Calipari, ya yo no estoy. Ahí entra Héctor Baez como director de Selecciones Nacionales. Bueno, Héctor Baez entró en el 2010. Entonces, ya después de ahí, yo no... Tengo un tiempo, en el 2012, llega Oribe a la federación y nos dice... Bueno, le dice a Maíta, del proyecto de Selecciones Nacionales. Y cuando van a visitar Santiago, yo estaba dirigiendo en Santiago y ellos fueron a hacer un campamento en Santiago. Y me pidieron que acompañara a Maíta y al grupo de muchachos en el campamento. Yo fui... Eso fue en el 2012. 2012. Entonces, yo fui a eso. Cuando terminamos el campamento, hay que hacer las elecciones, las escogencias, ¿verdad? Y hacer un... Vamos a decir que... Un análisis de lo que vimos en el campamento. Y ahí me dice el presidente Uribe y Maíta. Me invitan a participar del proyecto, que si yo quiero estar... Le pregunté cuáles eran las cosas que se pretendían hacer con eso. Y desde esa fecha, eso fue como... Eso fue en abril o mayo. Creo que fue del 2012, por ahí. Abril o mayo del 2012. Y desde esa fecha, por ahí, pues entonces... Estamos acompañando aquí a... ¿Ese campamento era... ¿Ese campamento era...? En Santiago, para buscar los muchachos que iban a representar la República Dominicana en el torneo sub-17 del año siguiente. Ok. En 2013, se iba a hacer un... Bueno, estábamos pensando que ese mismo año se iba a hacer un torneo, pero no se hizo. Pero se estaba buscando los muchachos que iban a representar el país. En el... Mira, ahora que recuerdo, eso fue... No fue en mayo, no, no. Eso debió haber sido como en octubre, por ahí. Septiembre, cuando se estaba jugando la Liga Nacional. Me parece que fue por ahí. Pero no, no estoy... No, no estaba en el torneo de Santiago. Era el torneo de Santiago. Pero la realidad es que era para preparar los muchachos que se iban... Que iban a representar el país en el torneo U-17 del año 2013, que fue... Se celebró en Caguas, Puerto Rico. ¿Y ya cuándo llegas... ¿Cuándo llega Melvin López? Es decir, sembrado, que está directamente ya con la de mayores. Bueno, en el 2014, en la selección de mayores, un equipo, vamos a decir que... Un segundo equipo, se lo dan a Maíta para que lo lleve al Centro Vasque en México, en Nayarit. Y ahí Maíta me pide que le acompañe como asistente. Estuvo Baker López y David Díaz. Éramos los cuatro que estábamos en ese equipo. Y ahí fui asistente de Maíta. En el 2015 también acompañé a Maíta en los Juegos Panamericanos de Toronto. Y ya en el 2016, oh, perdón, en el 2014 también se designa a Boyón Domínguez para que sea el entrenador de los Juegos Centroamericanos del Caribe en Veracruz. Y también fui el asistente de Boyón en ese momento. Entonces, en el 2016... ¿Usted no fuiste al Mundial? ¿Usted no estuvo en ese Mundial? No, no, no. Yo no estuve en el Mundial del 2014. Te recuerdo que yo estuve en lo que fue el segundo equipo. De ese equipo que fuimos al Centro Vasque, se lesionaron varios jugadores para ir a ese campamento para ir al Mundial. Recuerdo que ellos jugaron, entrenaron aquí en una parte, fueron a Bahamas, estuvieron en... En Kentucky, no, estuvieron en Florida con Orlando. Estuvieron en Florida con Orlando, después fueron a Bahamas, jugaron ahí. Y luego se fueron al Mundial. Yo no estuve ahí, recuerdo como ahora, que mientras el equipo se estaba preparando para el Mundial, yo estuve con un grupo de muchachos menores de 17 años en un campamento de America's Team Camp en Toronto, Canadá. Estuve en ese preciso momento. Entonces, llega la oportunidad en el 2016... En el 2016... Ahí me entregaron el equipo. ...un Centro Vasque en Panamá. Así es. Ahí me entregaron el equipo. Ya fue una sorpresa para mí. No te lo escondo. Yo no esperaba en ese momento. Cuando me dijeron que iba a ser el entrenador, yo quedé sorprendido. La noticia te llegó justamente en medio de la final. Te llegó la noticia. Recuerdo como ahora que se estaba... ¿Te llegó la noticia en medio de la final entre San Carlos y Mauricio Baez en el 2016? Era algo así, sí. Sí, era algo así. Yo estaba... Estábamos por ahí, pero yo no... O sea, me sorprendió por completo. Yo no esperaba eso. Y ahí, entonces, empecé a preparar el equipo que me habían dicho que íbamos a llevar al Centro Vasque. Pregunté cuáles eran los objetivos. Había un relevo en el momento. Se iba a hacer un relevo y todas esas cosas. Y recuerdo como ahora que fuimos a una serie de fogueos primero en México, en Mérida, Yucatán. Y ahí jugábamos contra México y Panamá. Y luego, entonces, fuimos al torneo ahí, en Panamá. Melvin, ¿cuál ha sido tu mejor momento dentro del baloncesto? ¿Mi mejor momento? Bueno, yo... ¿Qué te puedo decir? He disfrutado de todo el momento. He tenido momentos malos, pero he disfrutado de todo el momento. Gracias a Dios. Yo pienso... ¿Has estado en diferentes escenarios? ¿Has estado con la selección? ¿Has estado con diferentes... ¿Has estado en diferentes escenarios? Sí. Mira, yo diría que el mejor momento para mí ha sido desde el año 2004 al 2007. Del año 2004 al 2007, ocurrieron varias cosas que me hicieron... Me llenaron de emoción. Una, que en el año 2005, se celebró una Copa de Clubes Campeones en el... En Santiago de los Caballeros, en el Club Samegen. Y yo era el entrenador de los cuatro equipos. Eso me llenó de mucho orgullo. Eso por ese lado. En el año 2000... Del 2004 al 2007, yo dirigí el equipo de Samegi. El equipo de Samegi y el equipo del Parque Osto en La Vega. Un torneo era empezando el año y el otro torneo era finalizando el año. Y esas dos franquicias, pues me dieron a mí, me dieron a mí esas dos franquicias, cuatro títulos consecutivos. Y eso era algo que me llenó a mí de mucho orgullo. Los jugadores que estuvieron en ese momento, me hicieron sentir súper orgulloso. Los dirigentes, los gerentes de esos equipos, me hacían sentir muy bien. Y yo tenía como ese agradecimiento, o tengo ese agradecimiento desde siempre. Por esos dos grupos. El grupo del Parque Osto del 2004 al 2007, cuatro campeonatos consecutivos. Y al mismo tiempo, cuatro campeonatos consecutivos en Santiago con Samegi. Melvin. Yo diría que es el mejor momento. Volviendo a la selección. ¿Qué ha sido lo más difícil y lo más satisfactorio que ha tenido Melvin López como dirigente de la selección nacional de baloncesto? Lo más difícil, probablemente tener que, bueno, yo diría que el juego más difícil o lo más difícil fue tener que haber salido a la cancha a jugar con la selección nacional. El juego de estrella aquel contra la LNB después de una derrota contra el equipo de Bahamas. Eso para mí me ha sido lo más difícil. Lo más satisfactorio fue ver a nuestra República Dominicana clasificarse al mundial y yo ser parte de eso. Ese momento, Melvin, luego del partido, tuviste unas impresiones con la prensa. Mucha gente no lo sabe. Quizás algunos sí conozcan de esto. Pero tú derramaste unas lágrimas de satisfacción porque tu hijo Michael te dio unas palabras. Háblale de este momento. Cuando estás hablando, se está entrecortando, pero más o menos hablaste de después de aquel juego contra Brasil en el que yo en alguna de las respuestas o yo usando hablé algo y me refería a mi hijo Michael López. Eso es lo que me preguntas. Correcto. Bueno, yo decía que en ese momento, entre tantas cosas que se estaban tejiendo en las redes y todo lo que le llega a uno, mi hijo me había puesto un mensaje ese día de que él estaba muy orgulloso de mí, de que estaba muy contento de la forma en que yo salgo cada día a hacer mi trabajo por la frente en alto y que él esperaba que, él sabía que yo iba a salir triunfante. Entonces eso me llenó de satisfacción cuando al final del partido se pudo concretizar la clasificación de República Dominicana. Por eso fue lo que más me llegó a la mente. ¿Cómo tú manejas esas críticas, Melvin? Es decir, que te mantienes enfocado, dejando a un lado esas críticas que tú señalabas a sus momentos de llegar. Tratando, porque no se puede, o sea, no la puedo obviar, ya te lo dije. No se pueden obviar las críticas, llegan de cualquier forma. Uno la analiza y cosas, pero a veces hay gente que son, no sé, inconscientes. No sé, a veces se olvidan de que uno tiene familia. Pero yo lo veo de esta forma. Yo tengo dos cosas en mi mano. Tengo a Dios en mi mano derecha y a mi familia en mi mano izquierda. O sea, esas dos cosas son las que me dan fuerza para Dios. Se está cortando un poquito la respuesta. Y es algo que es bueno que tú resaltes. Sí, yo quiero, repito, que yo lo que puedo hacer en ese momento es aferrarme a Dios, que lo tengo siempre a mi mano derecha. Soy una persona muy creyente. Me aferro a Dios de mi mano derecha y de mi mano izquierda me agarro de mi familia, que son los que van a estar conmigo siempre en las buenas, en las malas, en los éxitos y en los fracasos. Siempre van a estar ahí. ¿Coach? Sí, me escuchaste. No se escuchó. No me escucha. Se está cortando la comunicación. Bueno. Estamos teniendo problemas. Ok. Por la conexión. ¿Me escuchas ahí? ¿Me escuchas? Se está cortando. No sé si me está escuchando. Se está cortando. Vamos a ver, porque hemos perdido momentáneamente esta conexión con el dirigente Melvin López, quien nos hablaba sobre aquellas palabras de su hijo Michael López, y nos estaba respondiendo sobre cómo él maneja como dirigente las críticas que recibe. Vamos a ver si podemos tener nuevamente. Le escucho. Ok. Te decía que, ok, mira, ahí dice Evelyn Díaz que ha escuchado la respuesta dos veces. Un saludo para Evelyn Díaz y a todos los amigos que están ahí. Joná de Santiago, Dalí de EUG, de Santiago, La Yala, el Canadá, el Avatar. Un saludo para todos. Probablemente tú no me escuchaste, pero te quiero responder a ti. Dije que tengo a Dios en mi mano derecha y a mi familia en mi mano izquierda. Eso es lo que hago. Y deja a un lado esas críticas. Bueno, las críticas van a estar ahí y muchas veces son buenas. Te ayudan a recapacitar, te ayudan a ver las cosas desde diferentes perspectivas. Coach Mirabel, un abrazo. ¿Tú entiendes que algunos fanáticos te subestiman como dirigente? No, eso no me preocupa. No me preocupa que subestimen, que yo tampoco me creo la gran cosa. O sea, yo soy entrenador y ya, tengo que hacer un trabajo y hago lo que me piden que haga y trato de dar lo mejor de mí. Estudio el juego, estudio a mis jugadores, trato de hacer lo que mejor yo pueda. La consideración del otro tienen que darle a ellos. O sea, cada quien tiene su opinión. También hay mucha gente que quiere a uno y le escribe y le dice y le apoya. Mira a Julio Méndez ahí como manda un abrazo. Así que hay mucha gente que también quiere a uno. Y uno también lee recíproco a esa gente. ¿Son más los que te quieren que los que están en tu contra? No sé, no sé. Realmente yo creo que no, que son más los que están a favor. Yo creo que son más los que están a favor. Porque es que cuando están a favor mío, no están a favor de Melvin López. Están a favor de la República Dominicana. Yo lo que estoy haciendo ahora es representando a la República Dominicana. Melvin, con tus vivencias en el Mauricio Váez. Si te dieran a elegir entre la selección y el Mauricio Váez. ¿Qué elige Melvin López? Si me dieran a elegir entre Mauricio Váez y la selección. Si me dieran a elegir entre entrenar al Mauricio Váez y entrenar la selección. Sí. Te hago la pregunta por lo mucho que tú valoras el Mauricio Váez. No, no. Yo soy mauriciano desde mi nacimiento. Es algo que lo llevo en la sangre. Yo le decía a los muchachos este año cuando lo dirigía. Que la mayoría de los que están ahí. Podían pasar a cualquier otro equipo. Podían hacer lo que ellos quisieran hacer. Pero ellos siempre van a representar. O sea, se van a sentir siendo de Villajuanas. Y es como le digo a los muchachos de la selección nacional. A veces ellos tienen que jugar en Puerto Rico. A veces ellos tienen que jugar en Argentina. A veces tienen que jugar en México y todas esas cosas. Aunque ellos jueguen de cualquier equipo en el mundo. O aunque ellos no estén en la selección. Ellos nunca van a dejar de ser dominicanos. Entonces con tu pregunta lo que yo te puedo decir es. Para mí es un orgullo y un honor representar el país. Cada vez que me lo requieran. Mi club de toda la vida. Al cual yo no le pongo un pero. Nunca le he puesto un pero. Para dirigir. Es el club Mauricio Valle. Entonces yo esas dos cosas son dos cosas que no negocio. Si tendría que hacer una de las dos. Obviamente. Porque ya pasó. Porque ya pasó. Ya pasó. Yo tuve que elegir por la selección. Recuérdate. Ya pasó. En 2017. Y 2018. No pude dirigir el equipo. 2018 ni 2019. Pude dirigir el equipo. Porque estaba con la selección. Entonces. Si me dieran a elegir. Tendría que. Que irme por la selección. Entiende. Melvin López. Que el baloncesto está en su mejor momento. Es decir. A nivel de dirigentes. Y a nivel de jugadores. Yo no diría que en el mejor momento. Pero si estamos en un buen momento. En lo que se respeta. Al plano internacional. O sea. A lo que estamos proyectando fuera. A lo que nosotros estamos proyectando hacia afuera. Estamos en un muy buen momento. No sé si es el mejor momento. Quizás no. No quiero entrar en esa discusión. Pero si a lo que estamos. Proyectando hacia afuera. Por ejemplo. Yo. Acabo de finalizar. Una conferencia hoy. Con unos entrenadores de toda América. De Argentina. De Brasil. De Paraguay. Todo eso. Ayer tuve otra conferencia. Con otros entrenadores de Brasil. De Venezuela. Puerto Rico. Y Argentina. Hace dos días también. Entonces. Los que estamos proyectando. Nuestros jugadores. Están. Dispersos. Por toda Latinoamérica. Estados Unidos. Y parte de Europa. Así que estamos proyectando. Algo muy bueno. El baloncesto dominicano. Pues se está. Vendiendo bien. Mi primo. Un abrazo. ¿Dónde lo ves? En cinco años. Al baloncesto. Es decir. Te pongo cinco años. Porque es. A mediano plazo. Sí. A mediano plazo. Yo pienso que. Nosotros vamos a mantenernos. Entre. En la cima de. En los primeros cinco lugares. Del baloncesto. De América. Yo. Espero. Ansiosamente. En que. En algún momento. Nosotros podamos. Lograr. Estar. Entre los primeros diez. Bajar. De quince. Estar. Entre los primeros diez. Del mundo. Es una tarea. Bien difícil. Pero. Se está trabajando. Para eso. Y quiero aprovechar. Esta plataforma. Para decir. Que eso. Lo vamos a lograr. Con la ayuda. De la camada. De entrenadores. Y de. Jugadores. Que vienen detrás. De nosotros. Esa camada. De entrenadores. Que se. Tienen que preparar. Que se están preparando. Que tienen. Que continuar. Que tienen que continuar. Desarrollándose. Esa camada. Nos va a llevar. A una mejor exposición. Con la ayuda de Dios. Tú hablabas de tu familia. Hace unos minutos. ¿Cómo equilibrar. Entre la familia. Y el baloncesto. Sortear tu tiempo. No es muy fácil. No es muy fácil. Realmente. Mi familia. Se ha sacrificado. Por mucho tiempo. Los jugadores. Que. Me conocen bien. Saben que. Mi familia. Siempre. Está conmigo. En todos los. Los que. Uno. Transita. Pero. Hay cosas. Que. Tratamos. De poner claro. Por ejemplo. En el. Nosotros. Vamos a un partido. Baloncesto. Yo estoy dirigiendo. Y. Cuando. Se termina. El partido. Nosotros. Podemos hacer. Un comentario. O algo. Jocoso. Del juego. Pero no hablamos. De baloncesto. Nosotros. Vamos a hacer. Está prohibido. Está prohibido. No. 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 No está prohibido. No. No está prohibido. Es algo que ya. Lo tenemos como norma. Lo tenemos como norma. O sea. Tratamos. De que el tiempo de baloncesto. Sea el tiempo de baloncesto. Y que el tiempo de la familia. Sea el tiempo de la familia. Eso es lo que. Es decir. No mezclar el tiempo de trabajo. Con el tiempo de familia. Es lo que tratamos. Porque yo. Paso mucho tiempo. Fuera de la casa. Ocupado con el baloncesto. Entonces cuando estamos. Fuera de eso. Fuera de baloncesto. Pues queremos aprovechar. Lo que es el tiempo. De la. De la familia. Melvin. Has estado en juegos panamericanos. Has estado en juegos centroamericanos. Has estado en mundiales. Centrobásquet. ¿Qué le falta a Melvin López. Como dirigente. ¿Qué entiende Melvin López. Que le falta. Lograr dentro del baloncesto. Bueno. En el baloncesto. Hay muchas cosas que lograr. Yo no ando persiguiendo. Ninguna. No ando persiguiendo. Ninguna cosa. Lo que sí yo quisiera. Es tener la oportunidad. De devolverle. Al baloncesto. Lo que el baloncesto. Ha hecho por mí. Y cuando digo esto. Me refiero. Por ejemplo. A ayudar en la formación. De nuevos jugadores. De jóvenes. Contribuir a eso. Dar clínicas. O charlas. Para nuevos entrenadores. Y entrenadores. Que necesiten. Algún asesoramiento. Algún apoyo. Todas esas cosas. Y si te diría algo. Bueno. Ahora mismo. Lo que estamos ganando. Es el reconocimiento internacional. Como bien te decía. Anteriormente. ¿Qué te ha enseñado el baloncesto? Los esquemas del baloncesto. ¿Qué te han enseñado? En tu vida. ¿Qué me han enseñado? Primero. Que hay que trabajar duro. Segundo. Que hay que ser disciplinado. Que hay que ser perseverante. Que. Tenemos que. Hacer equipo. Tenemos que hacer equipo. Para lograr cualquier cosa en la vida. En el baloncesto. Y que. Bueno. El baloncesto. Me lo han enseñado todo. O sea. Yo. He sido baloncesto. Por los últimos 30 años. Melvin. Ya para ir culminando. ¿Qué tanto te ha afectado. Esta pandemia. Como dirigente. Bueno. Yo pienso. Que. Lo que. Lo que me. Afecta. Es en el salir. En el compartir. En el estar con los muchachos. En ir a las canchas. En la planificación. Que uno llevaba. En la proyección. Que llevábamos. En el ritmo. Actual. En lo mental. Pues. Yo soy una persona. Que me adapto muy rápido. A las cosas. Esto también. Me ha enseñado. Muchísimas cosas. Yo debo compartir. Con ustedes. Y contigo. Con todos los que me están. Escuchando. De que. Esto también. Me ha enseñado. A estar un poquito. Más cerca de Dios. Nosotros aquí. En mi casa. Todas las noches. Junto con los vecinos. Tenemos. Una cadena de oración. Desde. Desde los balcones. Desde las ventanas. Pues todos oramos. Y todo eso. Así que. Esto. De todas las cosas. Se aprende. De todas las cosas. Se aprende. Y lo que hay. Es que buscarle. El lado positivo. A las cosas. Nosotros creemos. De que todo esto. Está escrito en la Biblia. De que todo esto. Está escrito. De que iba a pasar. Y que nosotros. Lo que tenemos. Que aferrarnos. A las cosas. Que Dios manda. Porque sabemos. Que Él está orando. Para que esto sea mejor. Que es lo que yo pienso. De eso. Extrañas. Entonces. Retornar. Estar. Estar. De regreso. En la duela. En tabloncillo. Dirigiendo a los muchachos. Compartiendo con ellos. Sí. El barro sexto. Es lo que nosotros. Hacemos. Por lo menos. Tenemos este tipo. De plataforma. Y una plataforma. De videoconferencia. Que hemos utilizado. Para hacer reuniones. Tanto con los entrenadores. Como con los. Eh. 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 Estamos perdiendo. Estamos perdiendo. Al dirigente. Melvin López. Vamos a ver. Estamos teniendo problemas. Con la conexión. A ver si. Eh. Melvin. ¿Qué mensaje tú le tienes? A la. A la sociedad. A la población. Eh. En estos momentos. Bueno. Antes de eso. Quiero. Joan Toribio. Desde Nueva York. Me pregunta. Sobre la muerte. De la madre de Carl Town. Jacqueline. Eso es algo que afectó. A todos. Eh. En este país. Y en el mundo del baloncesto. Y a todos los deportistas. En sí. Eh. Fue algo muy trágico. Porque. Vivimos. Sufrimos. La situación. De Jacqueline. De que avisó. El equipo de Minnesota. De que ella estaba en cuidados intensivos. Que le ha dado positivo. Y estaba en cuidados intensivos. Pues fue. Muy doloroso. Eh. Con relación a que si. Carl juegue. Yo creo que eso no es un tema de conversación. En estos momentos. Hablar de que Carl venga a jugar con la selección. Nosotros siempre. Nosotros siempre. Cada año. Hemos visitado a Carl. Y a Al. Para. Motivarlo. Incentivarlo. A que nos apoyen en la selección nacional. Pero yo creo que eso no es el tema ahora. En estos momentos. El tema de salud. Y la pérdida de su madre. Mucho más. Agresivo que eso. No fue. Eh. Mi mensaje a la sociedad. Eh. Yo creo que hablé un poquito de eso. En mi intervención anterior. Pienso que nosotros debemos enfrentar esto con la seriedad. Y el carácter que esto amerita. El distanciamiento social. Los controles de higiene. Que son cosas que nosotros sabíamos. Pero que estábamos desconociendo. Y no estamos haciendo. Y en estos momentos. Es muy malo. Muy malo ver en las noticias. En los reportes. En las estadísticas. Que cada día hay más infectados. Que cada día se están muriendo personas. Y sobre todo. Que cada día. Las personas. Les faltan el respeto a la autoridad. Que cada día. Nuestros jóvenes. Se sublevan. Ante las disposiciones. De las autoridades. Así que yo quiero hacer un llamado. A todos esos jóvenes. Que nos escuchan. A todos estos jóvenes. Que juegan baloncesto. A todos estos jugadores. Que son deportistas. A que tenemos que mantener el ejemplo. A que tenemos que llevarnos. De las autoridades. Que el distanciamiento social. Es algo. Con lo que vamos a tener que vivir. Que los mecanismos de higiene. Que se están implementando. Vamos a tener que vivir con eso. Por un tiempo. Así que por favor. Por favor. Vamos a cuidarnos. No solamente por usted. Porque usted se siente que está bien. Y puede ser que un familiar suyo. Tenga el virus. Y no pase nada. Porque es fuerte. Porque tiene su pH bien alto. Lo que sea. Pero posiblemente. Ese otro familiar suyo. Que es muy vulnerable. Usted lo contagie sin querer. Y ese familiar. Pues lamentablemente. No tenga la misma suerte que usted. Así que. Quiero hacer ese llamado. A toda la población. Y a todos los jóvenes del país. Y a todos los que nos están escuchando. De que en verdad. Tenemos que tomar esto muy en serio. Y hablando del COVID. Un buen amigo tuyo. Ya. Fue dado de alta. Rebasó. Gracias a Dios. La parte más difícil. Como lo es David Díaz. Gracias a Dios. Tú no te imaginas. Lo que tuvimos que luchar. Lo que tuvimos que sufrir. Con eso. Tú no te imaginas. Que todavía hoy. Lo nervioso que estamos. Bueno. Yo estaba. Antes de entrar contigo. En conversación. Estaba hablando con David. Y él a las 7 y 16. Me puso un mensaje. Que yo todavía no he podido escuchar. Porque estaba aquí. En la. En la cosa. Pero. Sí. O sea. Tuvimos. En medio de esta situación. David. Tuvo. Ese positivo. Al COVID-19. Y. Desde la federación. Desde el club San Carlos. El club. Los indios de San Francisco Macorí. Todos los amigos de David. Toda la gente. Estuvieron llamando. Estuvieron en comunicación. Y entonces nosotros. Servíamos de puente. De enlace. Entre la familia. Y eso. Y. Y éramos. Pero gracias a Dios. Lo más importante. Que gracias a Dios. Salió de eso. Y nosotros estamos muy agradecidos. De todo eso. Coch. Coch. Agradecemos su tiempo. Gracias por. Por compartir con nosotros estos minutos. Sabemos que. Tiene otros compromisos. Y. Que bueno. Que bueno que estuvo. Hablando. Sobre su experiencia. Y. Como usted ve. El baloncesto. Y todo lo que significa. Para usted. Este deporte. Que. Usted ya lo ha señalado. Tiene. Treinta años. Con él. Es parte de su vida ya. Así es. Así es. Este. No. Al final. Quiero mandar un saludo a Jairo. También. Que está ahí. Preguntando por el campeonato del CDP. En 2012. Que él fue parte. Fue algo muy bonito. En ese momento. Lo disfrutamos. Igual que todos. Así que. Nada. Muchísimas gracias. Por esta entrevista. Gracias a todo. A los que se dieron cita. Como te digo. Es muy. Muy refrescante. Poder. Conectar con la gente. Y con toda la gente. Que te quiero. Gracias coach. Que pasen buenas noches. A ustedes. Gracias por estar con nosotros. En estas plataformas. De Colimbo.